Bueno, mis queridos televidentes, hoy es 16 de abril y precisamente en este día se recuerdan tres años del devastador terremoto de 7.8 grados que sacudió a Ecuador en el 2016 y que impactó a varias localidades de Manaví y Esmeraldas, dejando grandes pérdidas materiales y humanas que nunca podremos recuperar. A pesar de que han pasado tres años en cantones como Manta, Pedernales y Puerto Viejo siguen viéndose escombros y las huellas que dejó este movimiento telúrico, pero lo que también dejó el terremoto en los guaterianos fue miedo, ¿verdad? Ante cualquier actividad sísmica, ¿no? Ahora estamos pues atentos, medio se mueve un poquito y ya salimos corriendo. Eso es bueno, ¿no? Estamos preparados. Bueno, no sé si estemos preparados realmente, creo que ante estas eventualidades, esa justamente será la pregunta que le haremos a nuestro experto que vendrá más adelante, si es que estamos preparados después de haber vivido este terremoto, pues que llevó tantas víctimas en nuestro país. Sin embargo, también tenemos que considerar qué es lo que está pasando en Manta, qué es lo que está pasando en toda la provincia de Manaví, en Esmeraldas y por supuesto que ahora los temblores son mucho más seguidos. Hemos vivido en los últimos tiempos a raíz de este terremoto en Manaví que pues estos movimientos telúricos son mucho más seguidos y por supuesto nos mantiene siempre alertas y siempre constantemente preparándonos para cualquier eventualidad. Así que vamos a ver una nota muy completa de lo que ha pasado en estos tres años luego del terremoto que pues justamente hoy lo recordamos y luego de esto vamos a retornar aquí a nuestro estudio para hablar con un experto para que nos dé más detalles de lo ocurrido, también de lo que ha pasado en estos tres años, de qué falta por hacer, de que si realmente estamos preparados, tenemos muchísimas dudas. Así que si usted también quiere participar en nuestra entrevista, no duden en hacerlo, anote ya las líneas telefónicas para que pueda interactuar con nosotros. Vamos a ver la nota y luego retornamos al estudio. Llegó el 16 de abril y con él los recuerdos de una de las peores tragedias que soportó la provincia de Manaví y el Ecuador entero hace tres años atrás. El día en que un terremoto de 7.8 grados en la escala de Ritter transformó por completo varias zonas de la costa ecuatoriana. Hoteles, edificios, viviendas y comercios colapsaron por aquel movimiento telúrico que dejó como saldo 671 fallecidos, 6.274 heridos y nueve desaparecidos. Manta, Puerto Viejo, Pedernales y Bahía de Caraques fueron una de las ciudades más afectadas en donde cientos de personas lo perdieron todo. Duras escenas que vivieron las víctimas y un centenar de historias de dolor recorrieron no solo el Ecuador, sino el mundo entero. La ayuda no tardó en llegar en las zonas afectadas. La solidaridad de los ecuatorianos resaltó como nunca antes, dejando en claro de que en momentos difíciles somos capaces de dar la mano desinteresadamente. Hoy, luego de tres años, la psicología de los ecuatorianos ha cambiado. Antes de aquella tragedia, estábamos acostumbrados a temblores de menor magnitud y no salíamos de casa tras cada sismo. Sin embargo, hoy nos alarmamos hasta con pequeños movimientos, ya que pueden ser temblores premonitores. Por otro lado, otra realidad muy latente es que luego de lo sucedido en el 2016, los movimientos telúricos en nuestro país han aumentado. Según las cifras más actualizadas del Instituto Geofísico, entre el 2016 y el 2017 se registraron 12.049 sismos en todo el territorio nacional. Y este 2019, en lo que va del año, han ocurrido 20 sismos. Los temblores registrados en la última semana en Santa Elena, incluido un movimiento de 6.3 grados en la escala de Ritter, han demostrado la alta actividad sísmica que tiene el Ecuador. Nuestro país está ubicado sobre el choque de dos placas tectónicas, la Nazca y la Sudamérica, fenómeno natural que provoca la mayoría de los sismos. Tres años luego de lo ocurrido, ¿está Ecuador listo para soportar un terremoto de gran magnitud?